¡Marro! ¡Miradies! ¡Miradies! ¿Entonces era verdad lo que decía Cristobal? ¿Perdón? Bueno, que por lo visto tú ya has pasado página y tienes un nuevo amor. Michael es mi amigo, nada más. ¡Julie! ¡No tienes que ocultarte! O sea, además Cris, pues ya lo sabe todo. ¿Qué sabe qué? Bueno, pues el otro día tu amigo te hizo un masaje en las manos y después en los pies. Es que soy fisioterapeuta y en realidad le hago masajes a todo el mundo. Pero especialmente a tu chica. Es mi amigo, nada más. Quizás cambies de opinión cuando te cuento una cosita. No sé si estás al tanto, pero Cris y yo nos besamos. Otra vez. ¿Qué? Sí, la verdad que sí, estamos fluyendo. Así que tú disfruta de la vida con tu amigo que Cris lo hace conmigo. Me hubiera quedado en la jato para que la mía de Julie me revise el cuello. Ay, qué vaina es esto. Pepito, ¿podemos conversar antes de que empiece a subir la gente? Me vas a decir ahora que tienes una reunión en el colegio, seguro. No tienes por qué ser sarcástico, compadre. No soy sarcástico, compadre. Soy realista, nada más. Pepe, no puedo más con tu indiferencia. ¿Perdón? ¿Qué dijiste? ¿Tú crees que no me duele que no me pueda tomar unas chelas contigo? ¿Tú crees que no me duele que le hayas dicho a Coqui que es tu mejor amigo? Porque te escuché, compadre. Me partiste el corazón. Escúchame. Si yo le digo al Coqui es porque él sí prefiere tomarse una chela y compartir su tiempo conmigo. Claro. Pero también tiene una hija que no lo quiere ni ver. La verdad es que mi hija no me quiere ni ver. Y Charo me cambió por ese miserable que no vale nada. Tranquilo, tranquilo que pronto va a volver al hueco donde salió. Tranquilo. Y ahí lo voy a estar esperando. Eso. Mira, compadre, he estado pensando toda la noche en esto y creo que tienes razón. Si bien es cierto soy padre primerizo, también es cierto que tengo que compartir tiempo contigo. Tú eres más que un hermano para mí. No compartiremos la misma sangre, pero la vida nos volvió familia. La familia que yo elegí. Y yo sé que tú y yo vamos a estar juntos hasta el final de nuestros días. Sí. Sí, hermano, para lo que sea. Para lo que sea. ¿Y sabes qué? Yo también he reflexionado y creo de verdad que tú al estar con tu hija haces lo que cualquier padre responsable haría por su hija. Y por eso voy a entender si en algún momento necesitas tiempo para una reunión en el colegio o alguna celebración por el Día del Padre. Gracias, compadre. Gracias por entender y gracias por ser mi mejor amigo. Gracias a ti por ser mi hermano del alma. Te quiero, ven. Te quiero, compadre. Te quiero. Te quiero. Cristóbal y Laia están juntos de nuevo. Ahora veo que yo nunca le importé. Que seas feliz con Laia. ¿En verdad quieres que seas feliz con Laia? ¿Por qué? ¿Porque somos el uno para el otro? Solo tú tienes esa respuesta. Laia y yo... No te estoy pidiendo explicaciones. No, no me la estás pidiendo y tampoco te las estoy dando, Yuli. Solamente quiero que entiendas de que entre Laia y yo no hay compromisos, no hay responsabilidades. Ni compromisos ni responsabilidades. Justo como te gusta, ¿no? ¿Cómo puedes decir eso? ¿En qué momento te obligaron a montar burro? A meterte a una laguna, a comer ojos para demostrarte que eres digna de mi amor. No te burles de mis papás. No lo estoy haciendo, nunca lo haría. Pero ellos me obligaron a hacer esas cosas, Yuli. Y no fue suficiente. Decidiste alejarte de mí, olvidarme. Lo hice para salvarte. Yo nunca te lo pedí. Nunca me lo pediste. ¿Pero qué se supone que tenía que hacer? ¿Dejar que ese psicópata venga y te mate? No estabas bien. Yo no quería verte así. Solo yo sé lo que pasé. Tú no me vas a decir cómo quedé. Aún tengo pesadillas al respecto, Yuli. Y tú me dejaste cuando más te necesitaba. Me dejaste solo. Y ahora me pides que sea feliz con Laia. seguiré tu sabio consejo, Yuli. Y también te deseo felicidad con ese enfermero. ¿Qué? Chao, Yuli. Tengo que seguir con mi vida. Yuli ya fue. Verla me pone mal. La verdad es imposible olvidarte. Cómo explicarle al corazón que no puedo vivir sin ti lindos recuerdos. Cuando cantabas junto a mí y de repente ya no estás aquí. Y aprendí que enamorarse no es tan fácil. Y aprendí que ya no puedo estar sin ti. Te quiero y no puedo olvidarte. Me siento sola pensando en ti. Y también te deseo felicidad con ese enfermero. ¿Qué? Claro. Te conviene acusarme de que tengo algo con Michael para no sentirte culpable de lo tuyo con Laia. Pero te vas a comer todas sus palabras, Cristóbal Montalbán. de lo tuyo de lo tuyo conmigo. De lo tuyo ¡Suscríbete!